Es muy raro cuando no pasa nada en la ciudad No es una ciudad tan grande Siempre hay algo Por alguna otra razón Siempre hay un homicidio No hay día que no haya 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 un homicidio Si cree que no hay un homicidio Si creen que mi gente está buscando algo que sea Por algún lado So, fuck Donald Trump We won't surrender to your orders Former Presidente de México, Vicente Fox, he said today, and I'm quoting him, he said, I'm not going to pay for that, quote, effing wall. So if you don't get an actual check from the Mexican government for 8 or 10 or 12 billion dollars, whatever it will cost, how are you going to make them pay for the wall? This is for my people up in Mexico. This is for my people up in Mexico. You're talking about the ghetto, but you've never been to Mexico. You're talking about the ghetto, but you've never been to Mexico. Middle finger for the motherfucking hoodas, tequila de la pura, a menudo pa' la cruda. Estamos peleando, pero la guerra está dura. Los políticos te enferman, pero la verdad te cura. Mi gente está madura, no más quieren trabajar, pero estos pinches putos no los dejan en paz. Venden flores en las calles, caminando por el valle. Y la pinche jura viene y se los quiere llevar. Pero somos mexicanos, siempre por la paz peleamos. Como Pancho y Emiliano con pistolas en caballo. Como Julio César Chávez, un putazo con las manos. Y si quieren una revolución, aquí estamos. Y no nos vamos, que no saben dónde están. Yo no vivo en América, estos califas slant. Nos robaron esta tierra en un pinche hueso, nos dan. Y nos tratan como perros, yo no soy un criminal. Y ese güey de Donald Trump se la pasa hablando puras chingaderas impuras. Quieren matar a mi cultura, es una sepultura. Yo subo a las alturas del cielo, como Jesucristo en las escrituras. El gobierno es como Judas, no más nos quieren chingar. Y ponerme en la cruz, me quieren crucificar. Me saco el corazón, lo voy a sacrificar. Mexicano hasta la muerte, no me van a parar. This is for my people up in Mexico. This is for my people up in Mexico. You talking about the ghetto, but you never been to Mexico. You talking about the ghetto, but you never been to Mexico. You talking about the ghetto, but you never been to Mexico.